¿Quién quiere irse? ¿Tú? Sí, elígeme a mí, Mal, elígeme a mí. Elígeme a mí, Mal. Mal, elígeme a mí. Por favor, Mal. Estoy muy emocionada, en serio, estoy muy emocionada. Creo que hoy me elegirán. Es increíble que este día por fin haya llegado. Quisiéramos llevarlos a todos con nosotros y... tal vez muy pronto podamos hacerlo. Sí, volveremos tantas veces que se van a cansar de nosotros. Eso es cierto. ¿Hay un redoble de tambor? Primero, quisiera empezar con alguien que es nieta de Lady Tremaine. Hija de Drizella. Mi querida amiga. ¿Dizzy? Mi Dizzy. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muera suerte! Yo sabía que la iban a ir aquí. Ahora, el hijo de Smee. Sube, Squicky. Y no vamos a separar a los gemelos. Así que ven, Squirmy. ¡Vamos! ¡Felicidades! Ven aquí, amigo. Y ahora, para terminar... A la última seleccionada le vendría bien la clase de bondad del Hada Madrina. Estoy hablando de la hija del Dr. Facilie, Cilia. Soy mala. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo, Cilia! ¡Sí! Vendremos por ustedes en una semana, ¿ok? Empaquen sus pertenencias, sus propias pertenencias. ¿A dónde vamos? ¡Nos vamos a Álvaro! ¡Oh! No hay ni un tentáculo cerca. Creo que si Uma tuviera algo en mente, lo sabríamos. No, Ben. Conozco a los villanos. Y no confío en Uma porque sé cómo piensa. Aguardará que bajemos la guardia y entonces atacará. Quisiera volar como dragón, así podría ver desde mucho más alto. Bueno, no puedes estar en todos lados. Y tienes mi apoyo. Vamos, están esperándonos. Espera, ¿traerás más guardias? Habrá más guardias. Respira. Vamos. Ok. No, no. No, no. No estoy sentado. Oh. Aquí viene. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uh! ¿Hasta ahí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Sí! ¡Bibidi, babidi, uno, dos, uno, dos! ¿Pueden oírme? ¡Sí! Ven. Gracias, Ada Madrina. ¡Auradon! ¿Cómo están? Gracias. Les agradezco mucho por venir a recibir a los recién llegados. Pronto estarán aquí. No tenemos alternativa. Con los primeros cuatro funcionó muy bien. Sí, en especial para ti. No me divierte. Mal. Este es el lugar exacto donde nos conocimos no hace tanto. Es como si te conociera de toda la vida. Te me... Me dije.